Oasis Televisión no se hace responsable de las opiniones expresadas y emitidas en los comentarios de terceras personas durante la transmisión del siguiente programa y los mismos no constituyen la opinión de Oasis Televisión. Oasis Televisión prohíbe el uso parcial o total del material audiovisual contenido en el siguiente programa. ¿Qué tal amigas y amigos de todo el oriente venezolano? Soy Marco Antonio López Barreto y esto es Compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú. Antes de presentar al invitado del día de hoy, quiero volver a explicar la serie de interrupciones que hemos tenido en nuestro programa. A veces por, obviamente, las trancas que hay debido a las manifestaciones de la gente que se pronuncia en contra de la constituyente que ha promovido el gobierno nacional. Entonces, se hacen las trancas y, obviamente, se hace complicado poder llegar a tiempo. A veces, yo, a veces, los invitados. O sea, no coincidimos. También compromisos privados han imposibilitado la continuidad. Pero estamos de nuevo con ustedes. Esperamos que podamos ser más regulares tomando en cuenta la situación actual del país en que todo se complica, como les digo. No solamente para nosotros, personalmente, sino también para nuestros invitados, que se les dificulta a veces llegar a tiempo hasta nuestro canal. Pero, de verdad, es un momento que, como muchos de todos estos días, de reflexión en donde me da una tristeza extraordinaria ver cómo nuestra juventud se está inmolando de una manera que, en mi opinión, veo de mucho temple, de mucho valor, de mucha honra, pero de mucho desorden también. Y lo digo como padre que se preocupa por su sido al ver que, pues, a veces elementos que puedan estar infiltrados precisamente por esa desorganización de muchas de las manifestaciones, se hacen, pues, cometen actos realmente reñidos con lo que debe ser la protesta cívica, la protesta constitucional y le da lugar a que las fuerzas del orden público, en algunos casos, en otros casos, sabemos que las fuerzas del orden público actúan sin ningún tipo de provocación de una manera como la describió el ministro de la defensa, el general Padrino López, cometiendo atrocidades en contra de la población civil. Así que no estamos inventando absolutamente nada. Pero me preocupa mucho es cuando los muchachos se dejan también influenciar y se salen del cauce de una manera mal llevada, de una manera mal guiada y por eso es que, pues, deberían, mi consejo, es para los que quieran hacer la protesta cívica, la protesta constitucional, a la que tenemos derecho todos los venezolanos, debemos hacerlo de forma organizada, no de una forma arbitraria, de una forma espontánea, ¿verdad? A pesar de que la espontaneidad está flor de piel en un país como el nuestro en este momento, que se siente, pues, subyugado por alguna de las políticas del gobierno. Pero, pues, esa espontaneidad hay que darle cauce, hay que darle cauce positivo, porque si no el resultado que vamos a seguir viviendo en nuestro país es más muerte de nuestros jóvenes. Y es absurdo que sean, pues, jóvenes indefensos los que están muriendo a manos de, pues, funcionarios del orden público que están armados hasta los dientes. Y estos muchachos los que tienen, en el peor de los casos, son cohetones, que más les han hecho daño a ellos mismos cuando les explotan por mal manejo de eso, que por realmente un ataque terrorista. Así que, para precisamente hablar de este tema, hemos invitado a un representante estudiantil, en este caso, el representante del movimiento estudiantil de Anzuate, por las universidades privadas. Él es Rubén Valdés, coordinador del movimiento pro-upmista. O sea, obviamente del movimiento estudiantil de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, de aquí del núcleo Oriente. Y con él, pues, vamos a conversar de estos temas, de lo que ha sucedido, de su visión como joven, de lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. Así que, bienvenido, Rubén, a Compendio. Cuéntame, ¿qué sientes tú cuando ya ves cuántos muchachos han muerto? ¿Cuántas personas, pues, en general? No todos son muchachos. Más de 70 venezolanos. Más de 70 venezolanos han fallecido desde que comenzaron estas manifestaciones. ¿Cómo te sientes tú como venezolano? ¿Cómo te sientes tú como joven en este momento que está viviendo nuestro país? Bueno, ante todo, ante que todo, muchas gracias por la invitación al programa. Muy agradecido por esta invitación. Y, bueno, nosotros como estudiantes, obviamente, nos sentimos afligidos por esas muertes y esos hermanos venezolanos caídos, que han estado en protestas pacíficas y, gracias a la represión del gobierno, han fallecido en esta lucha. Nosotros, bueno, como estudiantes, no tenemos ningún tipo de armas, no tenemos ningún tipo de artefacto explosivo que podamos utilizar en contra del gobierno. En cambio, ellos han utilizado metras, han utilizado todo tipo de... Han lanzado cabillas dentro de las escopetas cuando lanzan los perdigones. Y han herido directamente con las bombas. Han disparado directamente a quemarropa a nuestros estudiantes y a nuestros venezolanos, nuestros compañeros hermanos venezolanos. Entonces, nosotros como estudiantes, de verdad nos pega, nos duele, pero seguimos con más fuerza y con más ganas en las calles protestando pacíficamente para recuperar nuestro país. Ahora, ¿en qué consiste recuperar ese país? Porque muchas veces la gente del gobierno dice que ustedes ni siquiera saben por qué están en las calles, no saben ni por qué están protestando. Bueno, nosotros protestamos por un país digno, un país donde nuestro título en algún futuro, cuando estemos graduados, sirva para algo. Donde podamos conseguir medicamentos, donde podamos tener una mejor calidad de vida, donde podamos comprar nuestras viviendas a un costo digno. Porque nosotros como sabemos, ahorita, ¿qué estudiante venezolano puede graduarse y conseguir un trabajo digno y comprarse una vivienda propia sin tener que vivir alquilado? O conseguir alimentos, una necesidad elemental o primordial en los derechos humanos. Conseguir el derecho a la seguridad, que no nos lo está dando el gobierno. Eso es lo que nosotros queremos. La gente dice, no, los estudiantes, los venezolanos salen a protestar para tumbar a Maduro. Nosotros no salimos a tumbar a Maduro. Salimos a tumbar una cúpula corrupta que está enterrando a nuestro país en miseria. Y nos hunde cada día más. Bien, ahora, cuando tú dices que no tienen artefactos, pero han salido, pues, en muchas fotografías y videos, que hay algunos jóvenes encapuchados que salen tirando bombas en Molotov y que salen con morteros de fabricación casera. ¿Quiénes son esas entonces, si ustedes están desarmados? Nosotros, como estudiantes, siempre salimos a las protestas con nuestras manos, con nuestra constitución en la mano y banderas, pancartas. Esas son nuestras armas. Nosotros no tenemos ningún tipo de esos artefactos. Eso sí, nuestras protestas democráticas son pacíficas en su totalidad. Pero tampoco vamos a permitir que vengan grupos represores a impedir nuestra protesta pacífica. Por eso estamos organizados para todo tipo de eventualidades. Bien, y por eso es que hemos visto entonces también, pues, esa cantidad de muchachos que han fallecido. Ahora, a mí, de verdad, eso me preocupa, como lo dije al principio del programa, de qué manera ustedes se están organizando, o sea, ustedes tienen comunicación con otros movimientos estudiantiles. Tú me dices que tú eres representante del movimiento estudiantil de universidad privada. Existe una organización que los agrupa a ustedes y que pueden coordinar sus acciones cívicas, por supuesto, siempre cívicas y constitucionales. Claro, lo hemos podido ver en las marchas anteriores. No sé si te enteraste, la marcha de la urna que llevamos ante el CNE salió desde la UDO, pasó por la Universidad Santa María, pasó por el IUTIRLA y nos agrupamos con la Santiago Mariño y la Gran Mariscal y llegamos hasta el CNE todos juntos. Así es, bien. Vamos un momento a publicidad y al regreso seguimos conversando con Rubén Valdés, representante del movimiento estudiantil de ANZUAT de las universidades privadas aquí en Compendio, a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Continuamos en Compendio, a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estamos conversando con Rubén Valdés, el ex-coordinador del movimiento PRO-UCMISTA. Y representante del movimiento estudiantil de universidades privadas aquí en el estado ANZUAT. Y habíamos conversado en el segmento anterior acerca de que, pues, este movimiento estudiantil de universidades privadas agrupa, pues, por supuesto, como su nombre lo indica, a todas las instituciones estudiantiles de carácter privado aquí, solamente en la zona norte o en todo el estado? En todo el estado. Así es. Y, pues, se reúnen para, pues, tener criterios propios, criterios unificados en lo que puede ser, en este momento, pues, una protesta cívica, una protesta constitucional a la que tiene derecho todo venezolano, de acuerdo a nuestra Carta Magna. Sin embargo, hemos, pues, visto como en algún momento, pues, se salen esas, hay episodios de violencia. No siempre, como dice el gobierno, creado por personas que se autodenominan en este momento resistencia. Este, los, pues, sino que, obviamente, ya se ha visto que cuando una marcha, incluso, este, lo escuchamos en un programa de televisión, cuando ese célebre programa en donde los dos hermanos Villegas estuvieron conversando, y de verdad que fue acalorada a través de un canal nacional, este, donde le dijo, que, fíjate, le dijo al hermano, que es ministro de comunicación, que cuando las protestas no son reprimidas, no hay ningún tipo de violencia. Que la violencia surge cuando existe la represión. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué tiene que haber represión cuando la gente está sencillamente marchando? ¿Por qué no puede un ciudadano venezolano cualquiera poder llegar a una institución pública, verdad? De los cuales ellos son servidores de esa gente que viene a llevarles una carta o a hacer protestas. O sea, ¿por qué tienen que ser reprimidos? Esa es la pregunta. Y por eso es que cuando surge esa represión, pues, es cuando, obviamente, existen esos focos de violencia que han desencadenado en, pues, incluso muerte. Precisamente, uno de los municipios que más ha estado activo es el municipio Urbaneja, en donde, pues, la llamada resistencia, pues, siempre está, pues, digamos, haciendo trancas y plantones, como el día de hoy, criticado por algunos, apoyados por otros. Pero, en todo caso, eso ha ocasionado que el Tribunal Supremo de Justicia haya abierto un procedimiento en contra del alcalde Gustavo Marcano, en el cual el día de hoy tenía que presentarse para esa audiencia ante el Tribunal Supremo de Justicia. Hemos tenido noticias de que se va a presentar a través de sus apoderados, de abogados apoderados. No sé si después él personalmente se tenga que presentar. No sé si la presentación por parte de apoderados sea suficiente. En términos generales, yo como abogado sé que lo es, pero no sé si en este procedimiento específico la presencia personalísima sea la que vaya a determinar o no la comparecencia, aunque sabemos, repito, yo como abogado lo sé, y cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento del derecho sabe que una persona puede hacerse representar judicialmente, y para eso estamos los abogados, precisamente. Pero, como estamos en momentos jurídicos bastante subgéneri, no sabemos si el no presentarse personalmente va a ser considerado como ausencia y con las consecuencias de la admisión de los hechos, con consecuencias, obviamente, de sanciones de índole corporal, pues una privativa de libertad pudiera ser. Ahora, ¿qué piensan ustedes como jóvenes, como estudiantes, frente a este ataque contra un funcionario público que es de oposición y que es el que dirige uno de los municipios, quizás el municipio más opositor de todo a Venezuela? Bueno, nosotros como estudiantes también recibimos esa represión y ese amedrentamiento en nuestras universidades privadas, porque así como quieren llevar a un juicio al alcalde Gustavo Marcano, alcalde del municipio Urbaneja, también agreden y amedrentan a nuestras universidades privadas. Por eso nosotros, como estudiantes, prestaremos el apoyo a nuestro alcalde Gustavo Marcano y a nuestro municipio Urbaneja, porque sabemos que ahí es donde está el foco ahorita de las protestas, la mayor cantidad de focos de protestas en el Estado. Y estaremos apoyando y, como se lo decimos al gobierno, no vamos a aceptar ningún amedrentamiento en contra de todas las protestas pacíficas que se hagan en nuestro Estado. Señores, se lo decimos, todos los estudiantes y todos los jóvenes venezolanos vamos a salir a defender nuestras instituciones, sean públicas, como el caso de la alcaldía de Urbaneja, como nuestras universidades. Vamos a salir a defenderlas cuando quieran venir a amedrentarnos. Bien, ahora, es una pregunta que se me pasó, tenía que haber hecho al principio del programa, y es el tema de las clases. ¿Cómo están haciendo ustedes, estudiantes, en este momento con las clases? ¿Están suspendidas? Hay una actitud, una cosa es lo que dicen los estudiantes, otra, por supuesto, las autoridades que están sujetas también a presión del gobierno nacional. ¿Cómo han llegado ustedes? ¿Han llegado a un acuerdo? ¿Hay clases en este momento en las universidades? Bueno, en nuestra Universidad Gran Mariscal de Acucho se ha llegado a un acuerdo con las autoridades de que no podemos asistir a nuestras facultades por el peligro que corremos al llegar a nuestra facultad y al retorno a nuestras casas. ¿Por qué? Porque tenemos el caso de unos compañeros que saliendo de sus hogares recibieron un metrazo en el pecho, se formó una protesta, llegó la represión y nuestro compañero recibió un metrazo en el abdomen y le tuvieron que estripar el vaso. Y nosotros llegamos a un acuerdo con nuestras autoridades ya en vista de este peligro de ver clases por el medio del internet, clases vía web. Y en nuestra facultad de ingeniería y en la facultad de ontología, en la sede de teoría, se está implementando esta metodología de trabajo y esas clases prácticas las están realizando, que si los laboratorios y ese tipo de actividades, los días sábados. O sea que... Un solo día para poder agilizar y poder llegar a la culminación de nuestro semestre. O sea que desde el punto de vista formal las clases no están suspendidas. No, las clases en ningún momento han estado suspendidas. Se han suspendido las clases en ciertas ocasiones cuando guardamos el luto de nuestro compañero César Pereira, aquí en el Estado. Y en otras ocasiones en las cuales ya no se han podido accesar a nuestras instalaciones. Cuando ya vemos que se puede correr algún riesgo mayor. Así es. Pero en todo caso, pues ustedes, cuando no asistan a distancia, ¿cómo compaginan el tema de la protesta? O sea, si están en la protesta, ¿cómo ven clases por internet? O sea, ¿algún horario especial? Eso es un acuerdo que cada sección, cada estudiante por carrera, se llega con el profesor. Ah, ok. En la cual, donde puedan ver la clase a distancia en esos módulos virtuales que tiene la universidad y la facilidad que tenemos para eso. Entiendo, entiendo. Bien, ahora, en este momento el gobierno, el gobierno nacional, cada vez que se refiere a ustedes, cada vez que se refiere a las personas que están protestando, incluso vi yo un entrevistador mexicano que en su programa hacía mofa de eso comparando a las grandes muchedumbres que salían, y a ustedes, los muchachos desarmados que salen a protestar, los comparaba con Isis a ver de cómo era que el gobierno los llamaba terroristas. Pero cada acción que ustedes realizan, cada marcha que ustedes realizan, es considerada por el gobierno como un acto terrorista. ¿Cómo se sienten ustedes cuando el gobierno los llama terroristas? O sea, ¿son ustedes de verdad terroristas? Bueno, nosotros, ¿cómo nos hacen llamar terroristas cuando nosotros no tenemos las armas? Cuando nosotros somos los que corremos, cuando ellos vienen con la represión, cuando nos vienen ellos a reprimir. Si nosotros fuésemos terroristas, los hiciéramos correr a ellos. En este caso no sucede. Si nosotros tuviésemos las armas, si nosotros los agrediéramos a ellos, si ellos tuviesen los muertos que nosotros tenemos, así les dijéramos nosotros, ah, está bien, somos terroristas, pero no lo somos. Exacto, es verdad, o sea, es ilógico que los que estén de verdad siendo, digamos, perseguidos y siendo atropellados, en todo caso, con el peso de la ley que impone la fuerza del orden público son los terroristas. De verdad, es cierto que dentro de la fuerza de orden público ha habido lesionados, no sé si también muertos ha habido de ese lado, pero la comparación de los lesionados, que pasan de mil lesionados de ustedes, porque hablamos nada más de los muertos, que son más de 70, ¿no? 70 aproximadamente. Más de 70 muertos hasta ahora, hablamos de los muertos, pero de lesionados hay miles de lesionados. Una cantidad de lesionados. Así es, y lesionados de diferente grado, o sea, hay gente que ha perdido miembros incluso, hay gente que, imagínate tú, a este muchacho le extirparon el vaso, imagínate tú, unas operaciones de verdad que... No, y compañeros como el compañero Oscar, que recibió un metrazo en la cabeza. ¿Cómo sigue él, por cierto? Él está estable y está en el proceso de recuperación, pero sabemos que es complicada la situación. ¿Quién queda normal ante una situación en la cabeza? Que perdió masa encefálica. Sí, qué terrible, qué terrible eso. Entonces hablamos nada más de los muertos, fíjense la cantidad de heridos que hay. Entonces yo me pongo a ver, ¿no? O sea, cómo van a ser terroristas estos que tienen una cantidad de bajas extraordinarias y del lado de la fuerza de la ley, de la fuerza del orden público, que supuestamente están cumpliendo con su deber, no hay bajas. Entonces, ¿dónde está el terrorismo? Es verdad lo que dices tú, ¿dónde está el terrorismo? Vamos un momento a publicidad y ya regresamos a Compendio, a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estás viendo Compendio. Regresamos a Compendio, a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estamos conversando con Rubén Valdés, representante del movimiento estudiantil de universidades privadas, aquí en el estado de Anzuategui, él es además coordinador del movimiento pro-UCMISTA, de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, aquí en el Núcleo Oriente. Ahora, hasta ahora hemos hablado de las protestas. Yo le pregunté por qué salía la gente a protestar. Él me habló, por supuesto, de la falta de medicina en este momento en el país, que se traduce en una de las peticiones que ha hecho también la Mesa de la Unidad Democrática para lo que era el diálogo, que era la apertura de un canal humanitario, no solamente de medicina, sino de comida también, para la gran cantidad de personas que en este momento están en situación de pobreza extrema y hasta para las personas que están enfermas y no son de pobreza extrema, que no pueden conseguir sus medicamentos para sus enfermedades crónicas, por ejemplo, las personas diabéticas, las personas con problemas cardiovasculares, de tensión, por ejemplo, que tienen que tener su medicamento de forma regular y así una gran cantidad, los antibióticos para una gran cantidad de enfermedades que se presentan diariamente. Imagínense ustedes, hay una persona que, a mí que por ejemplo hace dos años, creo, que me operaron y me cayó una bacteria terrible, en este momento me hubiera muerto porque en ese momento ya era difícil conseguir el antibiótico que gracias a Dios pues me pudieron colocar y salvar mi vida, pero en este momento, imagínate tú, se acabó compendio, pues entre otras cosas, pero pareciera broma, pero no lo es, porque así, porque en este momento, eso es lo que está sucediendo, están muriendo personas por falta de medicamentos, están muriendo personas por desnutrición, niños de desnutrición. Por un lado ese es el canal humanitario, por otro lado la liberación de los presos políticos, que no reconoce obviamente el gobierno como tales, sino que pues son políticos presos, en vez de presos políticos, políticos presos, como si el tema de la semántica tuviera algún tipo de justificación para que pues una persona esté detenida por motivo de manifestar una divergencia en el pensamiento político con el gobierno. Por otro lado también está el tema de la Asamblea Nacional, que pues ha sido desconocida de una forma sistemática, a pesar de que fue electa por el pueblo con una mayoría abrumadora, sin embargo a través de subterfugios jurídicos, se ha anulado completamente el poder de la Asamblea Nacional, que incluso pues a pesar de que vemos como el Tribunal Supremo de Justicia, y me perdonas que esté emitiendo opinión, el que debería estar hablando en este momento es el invitado, pero de verdad que llega el momento en que pues siendo un objetivo, siendo equilibrado, hay que decir ciertas cosas, a pesar de que pues ya la separación de los diputados de Amazonas, un Estado de Venezuela que tiene derecho a su representación en la Asamblea Nacional y que lo eligió, a pesar de que todavía ese proceso no se ha decidido, lleva sin representación, en una negligencia clara y absoluta del Tribunal Supremo de Justicia ante responder a la voluntad popular, sin embargo, ante las nuevas acciones que intenta la oposición y hasta la Fiscal General de la República, las decisiones son expeditas que asombran. Igual vemos como ante una, el Consejo Nacional Electoral, ante el referendo revocatorio, decían que había que respetar los lapsos y respetar los tiempos, y que no daba para hacer un referendo revocatorio, sin embargo, ante la solicitud del Presidente de la República, sin pasar por lo que establece la Constitución, que es la consulta popular, porque el Presidente es el que obviamente tiene la iniciativa, pero el que convoca es el pueblo, y el pueblo convoca a través de los mecanismos que tiene en su poder constitucionalmente, que es en este caso el referendo aprobatorio. Sin hacer eso, sin tener los registros de los pescadores, de los campesinos, de los empresarios, de los minusválidos, sin tener esos registros electorales, sin que exista, independientemente de que eso es una violación al voto universal, al principio del voto universal, sin que exista eso tenemos una fecha, que incluso tú me estabas diciendo fuera de cámara, antes pensábamos que era el 30 de julio, pero me estás diciendo que la adelantaron al 25. Sí, y tiene sentido porque busqué la fecha del 25 y el 25 es domingo, y las elecciones se hacen siempre los domingos, el 30 cae día viernes, así que sin darle la veracidad, porque no lo he comprobado, ni he escuchado ningún vocero del CNE que lo diga, pero tiene lógica que sea el 25, que es domingo, porque siempre hacen eso así. Entonces fíjense ustedes, tenemos fecha para la elección de unos constituyentes, en donde las bases electorales son cuestionables desde el punto de vista constitucional, porque viola el principio de la universidad y le da el voto, ¿dónde están los registros? ¿Cómo sabemos que el que elige al pescador son pescadores? ¿Cómo sabemos que el que elige a los minusválidos, todos son minusválidos? ¿Cómo sabemos que el que elige a los, digamos, empresarios, son la totalidad de los empresarios? O sea, ¿quién decide? ¿Quiénes son empresarios en Venezuela? ¿Quién decide? ¿Ese registro existe? No existe. No existe. Y sin embargo, ya tenemos fecha para eso. Para unas elecciones. Para unas elecciones. Entonces, hay una constituyente que, y ahí voy a la pregunta, y me perdonan que el preámbulo haya sido más bien una manifestación de opinión propia, pero como abogado estoy obligado siempre a sustentar lo que yo digo desde el punto de vista legal y constitucional, pero, este, teniendo esa fecha, este, el gobierno ha dicho, y esa es una de las, digamos, justificaciones políticas de la constituyente, que la constituyente ante el fracaso del diálogo anterior es un nuevo escenario de diálogo. Y yo me pregunto, ¿cómo un escenario de diálogo con las personas con las que quieres dialogar, obviamente, lo que hace es crear más resquemor y más manifestaciones? Es absurdo. ¿Cómo ven ustedes los estudiantes el tema de la constituyente? Bueno, nosotros vemos el tema de la constituyente como el tema de una instauración de esta dictadura. Sabemos que esta constituyente quiere poner al país en una república, ellos la llaman comunitaria. Comunal, comunal. Es una república, en vez de comunal, comunista, que es lo que ellos quieren instaurar, donde el venezolano no tenga, ya no exista la propiedad privada, donde todo pase a ser del gobierno, donde la paternidad de los padres pasen a ser del gobierno hasta cierta edad, donde las universidades privadas ya no existan, donde todo sea público y regido por el gobierno, donde la alimentación te diga al gobierno, mira, tienes con tu cajita o tu bolsa del club tantos días y esto te va a subsidiar todo el mes, donde tú no puedas ir al supermercado a comprar porque ya no vas a tener esa empresa privada que te suministre esos alimentos, donde todo sea y pase por el gobierno, donde tú quieras salir del país y te digan, no, no puedes salir del país porque tienes que pedirle permiso a un gobierno, a una cúpula corrupta, donde aquellas personas que quieran estudiar, ya la universidad va a ser totalmente pública y van a estar esos adoctrinamientos para esos estudiantes, sean de básica, sean desde el preescolar hasta la educación universitaria. Eso es totalmente la instauración de esta dictadura que quiere Nicolás Maduro. Bien, estamos viendo en las redes, antes de irnos, estamos viendo en las redes, en la cuenta de Gustavo Marcano, que dice, nuestros abogados informan que oficialmente, como tú me lo habías ya dicho privadamente, no al aire, sino fuera de cámara, oficialmente ha sido diferida la audiencia, sin embargo, hemos interpuesto la recusación de los magistrados. Ya vamos a regresar, vamos un momento a publicidad y explico más o menos lo que desde el punto de vista jurídico significa todo esto. Ya volvemos a compendio, a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Continuamos en compendio, a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estamos conversando con el estudiante Rubén Valdés, él es representante del movimiento estudiantil de universidades privadas, aquí en el estado de Anzuategui, y coordinador del movimiento ProUtmista. Antes de ir a publicidad, estaba dando cuenta de una información que sale en las redes, en el Twitter de Gustavo Marcano, que dice, nuestros abogados informan que oficialmente ha sido diferida la audiencia, sin embargo, hemos interpuesto la recusación de magistrados. Yo entiendo, primero, ¿qué es recusar un magistrado? Esa es una figura que se utiliza en el plano procesal para intentar, lo que se busca es intentar que un juzgador, un juez, en este caso, los magistrados son jueces, por supuesto, se desprenda de la causa que está conociendo por algún motivo que le impide actuar de una forma objetiva, ya sea por amistad manifiesta con alguna de las partes, por enemistad manifiesta por alguna de las partes, porque no tiene competencia en la materia que se está conociendo, que no es de su jurisdicción, o en este caso, me imagino yo que la causal de la recusación debe ser por la ilegitimidad del nombramiento de esos magistrados que están conociendo en este proceso en contra del alcalde Gustavo Marcano, entiendo que, siendo que la, como lo hizo la fiscal general de la república, inició un proceso de destitución de los magistrados por haber sido electo o designado más bien, no electo, designado de una manera express, algunos sin cumplir con los requisitos mínimos para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, pues entiendo que quizás es una especulación mía, habría que ver el nivelo de la recusación, pero en todo caso, entiendo que pudiera ser por allí que van los tiros y han recusado. Ahora, ¿qué sucede con esta recusación? Que debe, obviamente, antes de fijar una nueva fecha para la audiencia de Gustavo Marcano, obviamente, él debe decidir sobre la recusación de estos magistrados. Obviamente, esa, esa, eso, la recusación ocurre cuando el magistrado, aún, cuando tiene conocimiento de que está incurso en una de esas causales, no se inhibe, porque la inhibición es una figura que se manifiesta de forma voluntaria. Si eso no ocurre, existe entonces este recurso, esta acción de recusación y habrá que decidir primero, antes de que se nueva, exista una nueva fecha para la audiencia de Gustavo Marcano ante el Tribunal Supremo de Justicia. Así que, estaremos pendientes de todo eso. Bien, ya, este es el último segmento del programa, Rubén, y entonces, yo quisiera que, pues, me dieras tu opinión acerca de lo que puede pasar en estos días para ti. O sea, ustedes creen que por las vías que ustedes están haciendo, por esa vía, que por la, por la práctica cívica, debe ser de una manera pacífica y constitucional. Ustedes creen que por esa vía pacífica y constitucional puedan resolver y puedan lograr que el gobierno entienda que debe ceder y dar espacio y por supuesto a las demandas que ustedes han propuesto. Sí, bueno, este, nosotros siempre lo hemos dicho, siempre con la constitución en la mano saldremos a las calles a protestar pacíficamente e invitamos a aquellos venezolanos que aún no han salido con nosotros que se sumen, que se sumen a esta lucha, esta lucha es por todos y cada uno de nosotros, sigamos en la calle ejerciendo presión porque en las calles es que podemos lograr el cambio en paz y en democracia que todos los venezolanos queremos, desde las calles, desde el asfalto, nosotros los invitamos. Bien, quiero hacer una aclaratoria antes de seguir que nos fuimos a publicidad y no pude hacerla, ¿no? Porque llegó precisamente la información del proceso a Gustavo Marcano y es que tú hablaste de la constituyente y emitiste una serie de opiniones acerca de lo que puede ser la constituyente. Obviamente para las personas que nos escuchan lo que dice Rubén Valdés es su opinión, una opinión válida desde el punto de vista de que la constituyente es plenipotenciaria, puede hacer lo que quiera porque tiene un poder supraconstitucional más allá y por encima de la constitución, ¿verdad? A pesar de que debe respetar ciertos principios que son inalienables a la condición de los derechos humanos de todo venezolano. Pero sin embargo, quiero aclarar que lo que él dijo no es que él estaba leyendo algún tipo de documento adelantado de lo que iba a ser el proyecto de la nueva constitución, sino que era una opinión basada en que cualquier cosa se puede esperar de una constituyente, sobre todo de una constituyente que no es consensuada con la mayoría de nuestro país y que a pesar de que se está digamos promoviendo como un espacio de diálogo, en la práctica lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Entonces yo digo que si el presidente de la República ve que su propósito lo hable que es pacificar el país lograr el entendimiento de los venezolanos a través de un diálogo si su propósito que es esa constituyente no está logrando esa paz ese diálogo obviamente debería buscar otro método digo yo pues se me ocurre. Claro, porque si él quisiera el diálogo él llamara un referéndum consultivo para esta Asamblea Nacional Constituyente y no lo está haciendo. Así es. Y obviamente también existe ya el diálogo también está muy estigmatizado ¿no? El diálogo parece cuando a veces uno habla de diálogo aquí en 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 este programa he dicho yo oportunidad y la gente ya está negada al diálogo pero yo debo yo debo decir y lo digo responsablemente aunque le caiga muy mal a la gente el diálogo no puede abandonarse si bien es cierto que ese escenario de la constituyente no es ningún tipo de diálogo pero tiene que haber acuerdo entre las partes lo que no puede haber es el diálogo como sucedió en el pasado ese diálogo que criticamos mucho que yo personalmente critiqué mucho aquí en el programa y pueden verlo a través de las grabaciones de esos días yo critiqué mucho que se sentara la oposición en un diálogo en que la oposición no tenía nada que negociar y que solamente había que negociar de un lado que la fuerza estaba de un solo lado así que pero en este momento la oposición si tiene fuerza tiene un apoyo que ha demostrado o sea que no es del todo digamos ridículo ni halado por los cabellos que exista digamos no la mesa de diálogo que existió en el pasado pero si tiene que conversar las partes porque si no lo que estamos diciendo cuando eliminamos el diálogo en una diferencia de este tipo que lo que estamos queriendo decir es que el único camino es la guerra usted está de acuerdo como estudiante con una guerra no claro que no nosotros también estábamos de acuerdo al diálogo pero como es un diálogo un diálogo donde abran el canal humanitario un diálogo donde no existan presos políticos un diario un diálogo donde todos tengamos las mismas las mismas partes estemos iguales no podemos hacer un diálogo en el cual tengamos nosotros los presos políticos o un diálogo donde no hayan los insumos para nuestros venezolanos porque no abren el canal humanitario si es algo que nunca se ha entendido que porque no se abre el canal hay cosas yo digo que quizás el último acuerdo será la liberación de los presos políticos y lo puede entender pero el tema del canal humanitario eso de que de que abrir el canal humanitario sería una manera de intervención extranjera me parece de verdad inhumano me parece inhumano porque hay mucha gente que necesita medicina y hay mucha gente que necesita comida más allá de una caja de clap es así bien ya vamos a finalizar Rubén me gustaría entonces que hicieras un llamado a nuestra juventud siempre por supuesto dentro del plano constitucional y cívico bueno nosotros como estudiantes invitamos a toda la comunidad estudiantil a la sociedad civil también invitamos a esos funcionarios que están ahorita recibiendo órdenes señores ustedes sufren las mismas necesidades que sufrimos todos los venezolanos únanse a nuestra lucha esta lucha es de todo esta lucha es por ustedes porque ustedes también sufren las mismas necesidades que nosotros cuando van a a un hospital o cuando van a un a un lugar donde vayan a recibir la atención médica y no la van a conseguir una atención de salud digna donde todos nosotros igual como venezolanos la sufrimos y carecemos de ella así que los invitamos a que se pongan del lado del pueblo al lado de los venezolanos que luchen con nosotros a combatir esta dictadura invitamos a la sociedad civil invitamos a todo el estudiantado a que nos acompañen a esta lucha pacífica en las calles con nuestras pancartas con nuestra constitución y nuestra bandera en la mano para seguir en la calle ejerciendo presión hasta que caiga esta dictadura bien vamos entonces a despedirnos me gusta que hayas puesto por delante la constitución el civismo y la forma pacífica de la protesta porque eso es todo lo que el pueblo puede hacer el pueblo no está armado el pueblo no puede armarse para ejercer sus derechos lo que le queda pues es la práctica contenida en la constitución de la república bolivariana de Venezuela que es la de la de manifestarse ante lo que el pueblo siente que es un estado o un gobierno que está vulnerando sus derechos así que muchas gracias a Rubén Valdés coordinador del movimiento pro-ugmista y representante del movimiento estudiantil de las universidades privadas aquí en el estado por su visita a ustedes como siempre la invitación para una nueva oportunidad cuando estaremos en compendio pero no se vayan que Oasis Televisión ha preparado una excelente programación para ustedes recuerden da respeto recibe respeto soy Marco Antonio López Barreto gracias por preferir este programa fue presentado en nombre de en Skin Relax consentimos tu belleza con tratamientos faciales y corporales radiofrecuencia lifting depilación con láser y aparatología que combate celulitis obesidad y flacidez